El presidente, el señor Paul Cruz, ha demostrado que nuestro objetivo es imparcial. Entonces, nuestro objetivo es no conocer las reglas de nosotros, las reglas de la orden y las reglas de los Estados Unidos. Me dice que contamos, sobre el señor Omar, el señor Juan Felipe, se nos mete en el caso de que nuestro parlamentario nos acabe a escoger un presidente nuevo, para el nivel de la elección, y esta es nuestra primera reunión que nosiza en el país, entonces vamos a hacer basta y falta. El parlamentario de la AFP, la fracción de la AFP, Ropi Biara, y si hubiera que te apete, en el sitio web, en www.parlamento.awe, puede reparar con Ropi Biara de insultos. Me gustaría que nos estupeamos en nuestro trabajo, para hacer nuestro trabajo, pero en potencia que of en la parte de la tata de nuestro líder, la señora Evelina Weyver Cruz, of en la parte de Judy Adi Tyson, o en la parte de la casa de Xiomara Ruiz Maduro, así que no se va a seguir. Esa es otra parte de la agenda de lo que nos trata de la reunión en el Parlamento. Pero esto pasa cada vez. Como presidente, vamos a guiar la reunión. Puedo dar un ejemplo de la reunión de Valero. A través también hay insultos en adelante, y no dice nada. Ahora, con nosotros como oposición, tres de adelante, y ahora sí, nos está en la parte de la reunión, y ahora sí, nos debes atender, señor Tyson, cuando dice la palabra, y no un ejemplo. Esa es que no está contando solamente, para el parlamentario, no está contando para el ministro, no está contando para el ministro, no está contando para el ministro, así que no está contando para el ministro, Green light. La misma cosa. Mike de Mesa como ministro hace su discurso. Usa la palabra ganha. Y no dice nada. Pero la otra banda, ahora que las personas usan las palabras. Para mostrar si está en esta reunión aquí. Entonces ahora hay que medir. Entonces eso es bueno. El presidente va a dar guía. Hay una regla de orden para toda la gente. Entonces dañan una reunión. También los parlamentarios no tienen referencia a otros colegas. Esto es lo que se pasa a otro lado. Esto es lo que se pasa a la AFP. Pero para MAP es así. Entonces dañan una reunión a otro lado. Lo que me gusta es que un presidente del parlamento. Me gusta conocer su regla. Y para su estado. Me dañan otro ejemplo. Estas reglas en la Constitución de Rubén. Te dice que un ministro te obliga a contestar preguntas de un parlamentario. Y me dice que el ministro es el presidente de Rubén también. Para responsabilizar la misma. Este ministro tiene que contestar preguntas de un presidente. Presidente, yo tengo que decir, señor ministro, constitución, artículo 8, yo tengo que contestar. Después el ministro trae y dice también, pero me no te contestaron y preguntaron, ¿idiótos? Y te trae y dice, ministro, 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 bueno, por papi, palabra, usa palabra, ¿idiótos? Y me no te contestaron, me no te contestaron, me no te contestaron, me no te contestaron. Y me preguntaron, ¿idiótos? Entonces, ahora, ¿qué pasa? El presidente ahora te baja su cabeza, y te lo que pasa. Entonces, si no, esta cosa que está inaceptable, la persona va a dar una reunión, ahora la reunión no te va a dar manera de aceptar.